Y para cerrar con broche de oro, señor gobernador, ¿qué vamos a ver en Dolores Hidairo? Lo primero es seguir con el festival en honor a José Alfredo Jiménez, una gran bohemia. Por ahí estará Francisco Céspedes, estará la banda Zacatecas, Raúl Genial León. Realmente cerca de 28 mil personas estarán rendiendo este homenaje, que será parte de la bohemia de José Alfredo Jiménez. Ya tendremos el festival de tequila, que lo haremos allá en Pécamo. También será muy importante en conmemoración a estos 40 años de comemoration de José Alfredo Jiménez. Y algo que hemos proyectado también, darle seguimiento el próximo año, que es el festival gastronómico Guanajuato Cisab, nueve días de gastronomía, donde estará amenizado por la música de José Alfredo Jiménez. Y otros eventos más para conmemorar a este gran cantautor guanajuatense, estamos orgullosos. Guanajuato sí sabe y sabe bien. Que viva José Alfredo, que viva Guanajuato, que viva Dolores y que viva México, señor. Claro, que viva José Alfredo, que viva Guanajuato, que viva Dolores Hidairo. Eso es lo que viva México. Muchísimas gracias. Es momento de escuchar el mensaje del gobernador del estado de Guanajuato, licenciado Miguel Márquez Márquez. Muy buenas tardes a todos y a todos los presentes. Antes que nada agradezco mucho a José Alfredo, a Paloma. Muchísimas gracias al alcalde Dolores Hidalgo. Gracias al secretario de Turismo. Gracias por llevar a cabo este evento. Gracias. Igual la presencia de los senadores, Juan Carlos Romero Gix, que aquí está presente. Igual, Mirar Ortega, diputadas federales, diputados federales de Guanajuato. Muchísimas gracias por estar aquí también presentes. Agradezco a la familia Jorge Negrete, que también aquí está presente. De ascendencia, también guanajuatense. Niento de Pedro Vargas, también. De verdad, muchísimas gracias por estar acompañándonos. José Julián, como siempre, un placer, un gusto siempre salvarte. Gracias por estar aquí presente. A todos ustedes, amigas y amigos que nos acompañan, los medios de comunicación. Es un evento muy importante, del cual nos sentimos muy orgullosos los guanajuatenses. Pero ya no hablan los guanajuatenses, los mexicanos. Porque José Alfredo Jiménez es hablar de México. Es hablar, José Alfredo Jiménez, sobre todo de nuestra más rica tradición. La cultura, la canción, donde establece una gran comunicación con el pueblo. Establece una gran comunicación con todos aquellos que apreciamos todas sus canciones. Por eso hoy, en este 40 aniversario, de verdad es un placer estar con ustedes. 40 aniversario en el cual se hace el anuncio oficial de estos festejos conmemorativos. ¿Por qué? Porque su talento trascendió fronteras. No se quedó en México. Está fuera de México. Tiene un gran reconocimiento a nivel internacional. Se convirtió en una gran leyenda. Una leyenda que sigue viva, que sigue presente, que sigue en nuestro corazón, en nuestra mente. Por eso ha puesto el nombre de México, el nombre de nuestro país, muy en alto. Y hoy, este merecido homenaje, donde también se le hará en el billete de la Lotería Nacional, y que llevará ahí su efigie, también nos da un enorme, un enorme gusto. Pues un reconocimiento a su gran trayectoria. Por eso, los invitamos, los invitamos que vayan a Dolores Hidalgo, que estén presentes en el homenaje que estaremos realizando a José Alfredo Jiménez. Pero también, no nos va a hacer este homenaje, donde estarán ya los artistas mencionados. También estaremos llevando a cabo, el próximo sábado de noviembre, el primer festival del tequila y del mezcal guanapatenza. Y será en honor, también, a José Alfredo Jiménez. Y será precisamente en Pénjamo. Ahí estaremos también reconociendo. Pero también he de decirles a ustedes, que está ya planeado llevar a cabo, en el proyecto de gastronomía estatal más importante, Guanajuato, si sabe, nueve días de gastronomía. También estará acompañada la rica comida guanapatense, con las canciones de José Alfredo Jiménez. Estaremos dandole un amplio homenaje a José Alfredo Jiménez, que se merece eso y mucho más. Por eso, somos un Estado agradecido, que lleva en su memoria, sobre todo, de veras ese agradecimiento a José Alfredo. Por eso, estarán miles de personas acompañando en dichos homenajes. En ese sentido, hablamos de José Alfredo, hablamos de identidad. Hablamos de José Alfredo, hablamos de patrullo. Hablamos de José Alfredo, es hablar de Guanajuato. Por eso, gracias a la familia, gracias por estar presentes, gracias por estar llevando a cabo este homenaje, que es muy merecido. Ahí estaremos presentes, ahí estaremos reconociéndolo. ¿Por qué? Porque sus canciones, bien lo sabemos, trascienden en edades, justo en géneros musicales, y hoy, lo mismo un niño que un joven, sigue cantando las canciones de José Alfredo Jiménez. Y eso, para nosotros, de veras, nos llena de mucha emoción y de mucho orgullo. Y esta es la obra de José Alfredo, una obra que, insisto, trasciende, una obra que nos deja un gran legado. Pero también tiene un impacto muy importante en Guanajuato, y es la parte turística. Dónde nació, dónde vivió, y cómo fue la vida de José Alfredo Jiménez. Esto lo hace también muy interesante. Y así como tenemos la ruta conventual, la ruta del vino, tenemos la ruta del tequila, que tenemos las rutas arqueológicas, con las diferentes pirámides que se encuentran en Guanajuato, cuatro sitios arqueológicos, los cinco pueblos mágicos, las dos ciudades patrimonio cultural de la humanidad, como es San Miguel de Allende, como lo es Guanajuato capital. Todo esto engloba también el enmarcar el homenaje a José Alfredo Jiménez. Lo hace parte de esta ruta turística, y que es obligado, es obligado ir a Dolores Hidalgo y visitar su turismo, recordarlo. Por eso, gracias, gracias, porque esto ha tenido un impacto muy importante, insisto, en el turismo. Y esto no es parte de la casualidad. Sabemos a dónde vamos en el tema de turismo en Guanajuato, y lo estamos haciendo de una manera seria, profesional, con el impulso del todo el sector turismo. Están participando todos, desde el Best Boy, desde la recamarera, el restaurantero, el hotelero, etc., donde todo aprovechamos. Entre nuestra infraestructura, tenemos turística, pero también el talento que ofrecen los guanajuatenses, como lo es José Alfredo. Por eso, hemos destinado una gran inversión, ha sido 172 millones de pesos este año, en infraestructura turística. Estaremos complementando, llegar a 1.500 millones de pesos en infraestructura turística, que Guanajuato se ha convertido en la segunda fuente de ingresos en la entidad. Más de 160 mil familias viven del turismo, y esto para nosotros es fundamental, es importante mencionar. Por ello, dentro del programa estatal de turismo 2013-2018, y dentro del programa que tenemos a 2035, nos queda muy claro que el turismo forma parte clave, esencial, del desarrollo en nuestra entidad. Y hoy, no es más que dar continuidad a esa trayectoria de José Alfredo Jiménez, enmarcada dentro de un turismo que lo hace cada día más atractivo, y que tiene un crecimiento sostenido de un 12% anual. Y eso habla de gran potencial. Por eso, gracias por compartir con José Alfredo Jiménez, con su familia, este excelente homenaje. Porque Guanajuato y José Alfredo Jiménez son el gran orgullo de nuestro Estado, el gran orgullo de México, pero también un compromiso de todos, seguir continuando con ese legado. Muchísimas gracias, enhorabuena.